Por presuntas irregularidades en la parte administrativa y financiera de la Corporación Parque Nacional del Chicamó Chapanachi, la Contraloría de Santander realizó una auditoría especial para verificar los años 2015 y 2016. Como hallazgos, el ente de control encontró 27 problemas en la gestión administrativa, 16 problemas disciplinarios, 2 penales y 11 fiscales. Se inicia una auditoría especial donde la claridad es que se hace una investigación sobre la parte administrativa y financiera de la vigencia 2015 y 2016, no sobre el total de las inversiones que ha hecho el departamento durante los últimos años. Y encontramos un número importante de hallazgos que ascienden a la suma de los 550 millones de pesos y unos hallazgos sancionatorios. Debido a la situación, los accionistas de Corpanachi encargados de administrar los activos turísticos de Panachi, Acualago y el Cerro del Santísimo, en cabeza principal de la administración departamental, se declararon en asamblea permanente con el fin de determinar cuál será la situación de dicha corporación y cómo será el proceso de liquidación. Porque debe iniciarse el proceso de liquidación que le dará paso a la operación de las cajas de compensación que tienen asiento aquí en Santander, como es Confenalco y como es Cajazán, para darle tranquilidad, certeza y sobre todo para garantizar ese crecimiento social y económico que nos debe dar el turismo a través de estos importantes atractivos. De ser así, las cajas de compensación operarían los atractivos turísticos y los recursos irían al Instituto Financiero de Desarrollo de Santander y de San. Soyautónomo.tv se contactó con los representantes de Cajazán y Confenalco, pero prefirieron no hablar al respecto hasta que no se concluyeran los trámites del caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!